Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, como lo dije en el video anterior de la mermelada de manzana vamos a realizar un rico pay de manzana pero vamos a hacer un pay de manzana diferente porque regularmente conocemos siempre el pay de manzana normal el que sale en las series ese que siempre cuando llegan a una cafetería o en una gasolinería donde ahí llegan a cenar, a cargar gasolina que piden un pay de manzana, ese clásico pues bueno, ya está muy visto, creo que ese pues no hay más que ver igual el pay, el que conocemos aquí en las panaderías de aquí el que va trenzado, ese pues también ya está un poquito visto no hay mucho que decir pero yo el que vamos a hacer aquí es algo diferente voy a mezclar dos técnicas que es el del pay de manzana con el crujiente de manzana que son dos postres diferentes y que yo voy a unir para hacer uno solo y tengamos en este canal nuestra propia versión del pay de manzana y eso sí se los aseguro, delicioso así es que vamos a comenzar les voy a decir los ingredientes para hacer la base del pay, la pasta vamos a ocupar 500 gramos de harina de todo uso mantequilla, vamos a ocupar 300 gramos de mantequilla preferentemente si la pueden dejar antes de que empiecen a hacer su recita una media hora antes, es mejor vamos a ocupar 250 gramos de azúcar vamos a ocupar vainilla, vamos a ocupar 100 mililitros de huevo o dos piezas que es más o menos el aproximado y una pizca de royal eso es lo que vamos a utilizar para hacer nuestra base y bueno pues vamos a comenzar porque en esta recita van dos recetas así es que vamos a apurar el paso para que el video no se haga tan largo como siempre vamos a empezar con nuestra mantequilla vamos a meter nuestra mantequilla y nuestra azúcar y la vamos a empezar a trabajar hasta que se incorpore todo el azúcar a nuestra mantequilla la ponemos en velocidad media ya que se integró bien el azúcar vamos a pararla y vamos a raspar ya saben con nuestra caspita mágica que nos sirve para todo hasta abajo le voy a dar otro poquito otro poquito de máquina y listo igual en velocidad media para que se afluje un poquito más y para que entre para que entre bien el azúcar ahí está perfecto miren ya vieron así debe quedar listo bien ya vieron porque es importante la primera vez que que le rastro hasta abajo tenía pedazos todavía sin nada de azúcar aquí ya está todo en toda la mezcla ya tiene azúcar bueno entonces la vamos a agregar aquí y vamos a agregar nuestro líquido vamos a agregar el huevo y nuestra vainilla un huevito de vainilla que se le da el sabor así y la vamos a poner en velocidad vamos a esperar que el huevo se incorpore bien nos unimos un poquito a velocidad media cuando se separe bien ahí está se separe media ya cuando se empieza a separe el huevo y la mantequilla el huevo y la mantequilla ahí en este cuando quede así esa textura vean como hicieron como bolitas ya está hecha como bolitas bueno ahí le paramos así que ya está lista y vamos a hacer el último paso miren vamos a incorporar nuestra harina toda junta una vez y una pizca de arroyal miren cuánto de arroyal si que les diría yo son pues ni ni 20 gramos es muy poquita la cantidad de pasta que estoy haciendo yo aquí pero bueno es lo que necesitamos para forrar este pie y en velocidad baja lo vamos a vamos a ver cómo se va a empezar a incorporar se empieza a hacer nuestra masa así esta esta mezcla la pueden hacer también con batidora de mano o hasta inclusive a mano en la mesa es una es una receta para esta cantidad que no causa ningún problema poderla hacer así miren ahí está aquí le voy a agregar un poquito más de de harina para ya sacarlo de abajo ahí está con eso es es suficiente ¿sí? ahora vamos a levantar ¿sí? y miren ya quedó vamos a quitarle bien todo esto de aquí ¿sí? vamos a vamos a espaldar bien para ver que no tenga pedazos de zarrajo miren no vaya a estar perfecta y para sacarla voy a extender aquí en mi mesa de trabajo voy a espolvorear tantita harina ¿sí? vamos a quitar aquí lo que ya lo estamos ocupando para tener espacio tantita harina ¿sí? la sacamos ahí está listo bueno bueno ahora lo que vamos a hacer la vamos a hacer bolita y después la vamos a hacer como un taquito largo primero lo hacemos bolita ¿sí? donde está la harina y después es un taquito la vamos a alargar para poderla trabajar aquí la harina que vamos a meter a poner en la mesa es la necesaria extendemos con este movimiento metemos las manos hacia adentro y luego hacia afuera hacia adentro y hacia afuera para darle tamaño miren ¿sí? 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 muy bien con esto vamos a forrar nuestro nuestro plato para pay que aquí lo tengo yo miren yo voy a forrar este plato para pay mi pay va a ser de este tamaño ¿sí? y bueno entonces vamos a poner un poquito más de harina ya que la tengo así la aplasto la aplasto para que sea más fácil así agarramos la harina de acá miren como tiene harina aquí eso para que no se pegue en la mesa también no hay que excederse de harina porque se nos puede empezar a quebrar y nos va a costar más trabajo y la textura al final no va a estar como debe de ser galletosa pero no no este no seca muy bien bueno aquí vamos a extender miren con nuestro rodillo ¿sí? pusimos harina abajo hacia allá y hacia acá así la misma extendemos muy bien listo ahora vamos a un poquito de este lado y lo vamos a doblar aquí miren vamos a poner un poquito de harina ahora aquí arriba para que no se pegue miren y vamos a poner nuestro plato para pay aquí y así miren así de rápido ¿vieron? y ahora con esta misma con la por eso les decía la raspita multiusos porque se sirve para todo desde para limpiar para raspar para todo ¿ok? vamos a cortar los bordes de esta manera miren ¿vieron? ¿sí? le damos vuelta a nuestro palo así cortamos miren aquí ¿sí? y bueno quitamos nuestro sobrante esta la puede este sobrante de masita lo pueden guardar lo ponen en papel film o en una bolsa y lo pueden meter al refrigerador y les dura hasta unos 10 días sin problema para que lo puedan usar por otro pie u otros otros productos que más adelante ya vienen videos este más adelante les voy a enseñar que más se puede hacer con esa rica rica pastita pero bueno aquí está aquí aquí para que no tengan miren ¿sí? ahí está ¿ya vieron? que rápido forramos nuestro plato ahora la mermelada yo en el video de la mermelada les di la receta era de medio kilo de manzanas bueno esa cantidad es esta miren esta es la mermelada así quedó ya vieron el video y si no lo han visto les voy a dejar el link para que esté en la cajita de descripción para que puedan ir a verlo y bueno está delicia ahora lo que vamos a hacer aquí es poner nuestra manzana la vamos a vaciar toda para que vaya bien en una rebanada que se agradezca como dicen así listo vamos a extenderla toda así ahí está yo la mermelada la dejé a temperatura ambiente y miren la consistencia que tiene vieron ahí está la emparejamos miren así listo ahí está como si fuera pastel miren la vamos a emparejar así que hay que tratar de que quede todo parejito ¿sí? listo bien ok bien bueno entonces aquí es donde nosotros regularmente aquí le ponen el cruzado el trenzado o le hacen otra capa igual y lo forran le pican en el medio le hacen unas rayitas para hacer los pies tradicionales que los otros que les comenté pero como les dije yo voy a hacer una combinación de dos tipos de postres de manzana que es el pie y es el crujiente entonces pues para eso vamos a ocupar vamos a hacer una mezcla que se llama strudel este sirve para para esta mezcla de strudel sirve a veces ustedes la han de conocer cuando se echan arriba a los muffins los muffins esos que vienen con manzana de canela llevan arriba en muchos postres llevan estos es mantequilla básicamente es mantequilla azúcar y harina y esta mezcla se los voy a enseñar a hacer ahorita y es lo que lo vamos a espolvorear arriba para que cuando entre al horno eso se eso se se quede crujiente arriba y van a ver que rico pay así es que bueno vamos acá si bueno esto es aquí en la mesa y a mano esto no se puede hacer en la máquina porque necesitamos esa textura esa textura grumosa y miren nuestra mantequilla aquí estuvimos trabajando nuestro mismo pay está limpio nuestra harina etcétera y vamos a hacer la harina digo perdón la mantequilla y nuestra azúcar toda y con las manos así así este no hay otra manera de hacerlo se llama strusel no strudel hay una cosa es el strudel es un postre este alemán muy bonito que es como un taco esa es otra cosa también más adelante lo vamos a hacer aquí pero esa es otra cosa este se llama strudel es diferente este es como un tipo de pay de manzana vamos a decirlo como holandés no como tal porque la base es diferente pero la combinación de de técnicas se puede aquí con la palita multiusos miren ya que tenemos esta textura así si vieron ya se integró bien lo que vamos a hacer es poner nuestra harina que hacemos el hoyito a la fuente y la agregamos toda ahora ahí ya es el strudel el strudel strudel normal pero pues vamos a hacer un pote de manzana a mi me gusta es darle este toque miren lo que es canela el strudel es el strudel normal para un muffin o de ese tipo de reposterías que lleva es así nada más sin sin la canela yo aquí se la estoy poniendo extra para darle ese toque a canelita ese saborcito si miren ahí está miren así se va integrando miren vieron la receta de este igual va a estar en la cajita en la cajita de descripciones ahí va a venir toda la receta de este si se las digo son 100 gramos de 100 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar y 125 gramos de harina listo así debe quedar grumosito así esa es la textura que debe de tener si miren así 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 está y ahora esto lo vamos a poner en nuestro pie de esta manera así así yo aquí también hice la bueno de mi receta original pues la bajé a lo menos de cantidad para poderla ocupar pero miren pensé que me iba a sobrar pero no está bien apenas y me va a quedar perfecto para este pie este pie es un pedido especial porque ya ya lo debía mi hijo desde cuando estaba papá hazme un pie de manzana y la verdad que me me pasé ya casi como dos meses en que se lo decía que se lo hacía y nada pero miren aquí está y así así debe de quedar ¿sí? así debe de quedar perfecto ahí está vamos a tratar de que quede al poquito al par de la orillita con la manita la hacemos así listo para todos los huecos que tengan y listo amigos esto lo vamos a llevar al horno ¿sí? a 180 grados durante aproximadamente media hora de todas maneras ustedes ya saben cuando se va viendo aquí el molde cuando esto esté doradito es que ya está pero pues es el tiempo aproximado dependiendo del horno también el calor pero eso es una de 25 a 30 minutos no más entonces cuando salga del horno se los muestro bueno amigos pues miren después de 25 minutos en mi horno así fue quedó esta ricura y como pueden ver miren ahí está bien rico vean la textura vean la textura de todo esto de aquí no, no, no todo esto ya que está frío queda crocante a la hora de que lo vamos a partir queda crocante igual así para la a la hora de comerlo se siente esa esa textura ya vieron y pues la verdad es de que es una forma diferente de presentar el pie y este como les dije mezclé dos técnicas y pues ahí está miren bien, bien, bien rico espero que lo puedan hacer y pues bueno amigos miren aquí es la pasta que me sobró yo la metí en una bolsa así para que la la pueden resguardar para si van a hacer después otro u otras cosas que más adelante les voy a enseñar también en el canal pero bueno entonces amigos pues espero que les haya gustado espero que lo hagan como vieron es muy sencillo hacerlo y pues nada más es cosas de atreverse de tener la práctica de todas maneras ya saben cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a la receta en cuanto a los ingredientes o ocupar una cosa por la otra pues me dejan un comentario yo con todo gusto se los respondo y les puedo aclarar sus dudas entonces amigos pues ya saben si les gustó el video denle like háganme saber que les gustó el video con un like suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis próximos videos compártanlo para que más gente tenga estas recetas para que las puedan hacer en casa siempre siempre es padre compartir si ya saben siganme en clan.cakes en instagram ahí también ahí voy a sacar unas fotos de este pie pero ya cortado lo voy a cortar y le voy a subir unas rebanadas para que vayan allá y vean como se ve esa capa arriba y como se ve la mermelada bien 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 rico bien sabroso ok bueno amigos pues sin más muchas gracias por ver el video por llegar hasta el final espero que lo hagan que estén muy bien fuerte abrazo buena vibra hasta la próxima no Gracias.